Premios Alma, con una gran mujer, además galardonada. ¿Cómo está? ¡Wow! Desde Tenampa, Veracruz, ¿vienen a recibir esta hermosa presea? Claro, hoy nos tocó recibir esta presea con mucho orgullo, con mucho cariño, con bastante emoción y bueno, es un premio a la transparencia y buen gobierno. ¿A quién se lo quiere dedicar? Pues se lo dedico en especial a mis hijos, mi hija que está en el cielo, tiene dos años que partió y mi hijo que está aquí conmigo acompañándome y que me está ayudando en esta lucha. Oiga, ¿cómo ve este cambio? Estamos viviendo una nueva era en México, mujeres y mujeres jóvenes como usted que están a cargo de llevar a buen término los sexenios de nuestro país. Sí, así es, como dicen por ahí, parece que ya está muy trillado, pero es tiempo de mujeres. Y bueno, al menos en mi estado, orgullosamente ya lo representa una gobernadora, que el primero de diciembre toma protesta. En mi municipio, una servidora como alcaldesa, todavía me queda el siguiente año para terminar con broche de oro, cerrar con broche de oro y bueno, hacer las cosas bien. Y pues también inspirada en nuestra Presidenta de la República, en la cual confiamos plenamente que va a ser un excelente trabajo y que México va a salir adelante. Alcaldesa, ¿cómo es esa parte de ese cambio, de la mujer, de esa nueva era que estamos viviendo en nuestro país? Y como usted bien lo dijo, ahora con nuestra Presidenta también. Así es, llega una, llegamos todas. Entonces, valemos igual que los hombres, somos capaces, somos unas buenas administradoras por naturaleza y bueno, tenemos ese sentir de madres, de mujeres, de hermanas, de hijas y siempre vamos a hacer las cosas bien. Usted como alcaldesa, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa de su estado, de su lugar natal? ¿Qué le gustaría erradicar o estar pendiente de ese cambio? Bueno, ahorita tenemos mucha confianza que nuestro estado va a mejorar. La infraestructura lo necesitamos como estado. Yo sí lo he pedido, lo he dicho y bueno, yo confío en esta gobernadora. Tiene unos muy buenos programas que va a aplicar en todo el estado, en las ciudades, en las principales vías que conectan al estado y que bueno, conectan con la Ciudad de México. Veracruz es muy importante porque es un paso obligado para la zona sur-sureste de nuestro país y bueno, debe de estar en condiciones, aparte de que es de los puertos más importantes, sino que es el más importante a nivel nacional y debe de estar a la altura, ¿verdad? Sí, tenemos que estar obviamente también aceptando y adaptándonos a estos cambios, pero cambios positivos y vemos rostros jóvenes como usted, muy jóvenes. ¿Cuántos años inició en este mundo de la política? Bueno, en la administración pasada yo fui presidenta del DIF municipal, apoyé a mi hermana que fue la alcaldesa y bueno, la gente confió en el proyecto, confió en mi persona y aquí estamos representándolos con mucho orgullo. Alcaldesa, no me quiero ir sin hacerle esta pregunta. ¿Es difícil para nosotras las mujeres este cambio en la política? ¿Se han abierto más caminos? Es difícil, pero no imposible. Afortunadamente la equidad, la paridad de género nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque aparte de que la ley nos está protegiendo, está protegiendo los espacios que debemos de cubrir como mujeres en cuanto a la igualdad de género, también las dependencias se están apoyando para empoderar a las mujeres y en mi caso lo estoy haciendo con grupos numerables de mujeres que se están capacitando para ser personas que sean independientes, económicamente independientes. Y de su localidad, ¿qué es lo que podemos ir a visitar? ¿Alguna artesanía? ¿Algún platillo típico? Algo que obviamente la tierra también son tierras que siempre están dando al consumidor, que están dando vegetación. Sí, claro, nosotros somos un pulmónzote del estado, estamos en las altas montañas, producimos el 80% de café y el 20% de limón que se va a Europa. Entonces somos un gran productor en el estado de café, café de calidad, por supuesto, que se vende en todo el país y también en el extranjero. Por último, ¿qué le quiere decir a nuestros seguidores? Y por supuesto, felicitarla por este gran galardón, este premio que recibe el día de hoy, de verdad que se lo merece y que sean muchos más. Pues a mí, ciudadanos, gracias por la confianza, no los voy a defraudar, vamos a seguir trabajando por ustedes y a todas las mujeres que me escuchan, que se sientan inspiradas. Sí se puede y se puede hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, alcaldesa. Es un placer, saludos a todo el auditorio. Gracias.